I hear you basal Do you fire Rebop La noche se presta y yo quiero esta Vamos en la disco para meterle cuenta Coño Contiguita mami que quería con to' En la cama somos una en la calle somos dos Micaela que con tu doctor Una pastillita y te pone a inhalar Ari ven y dame cesa Suéltate Déjale y dame otro beso Suéltate Ven y llame el retroceso Si te pones pa' mi yo me pongo pa' ti Guayne 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 Oh 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 Y se lo hace en el meñigo, de hecho a mí no se me negó. Ay, tú responde, a ver el hotel, dale pa' bajo, veñándome con bebé. Oye, 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 oye. Suéltate, si, me lo parejo, oye, 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 oye. Suéltate. Oh, 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 oh. Sube lo alto. Ay, y, keep up. Ay, yo, peiza. Ay, yo, peiza. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eddie, I can go. All right. Hey. Moses耳 rested.